¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues estamos en la primera partida de lo que sería esta que se llama montañas Vamos a elegir el kit, aunque sea del constructor Es el único kit que tenemos Porque, bueno, pedí rango youtuber aquí Pero dijeron, no, el youtuber es hasta 10k Antes era 1k, ahora ya son 10k Ahora el server anda sin youtubers Pero bueno, yo pedí el rango Pues no me lo dieron por ese motivo, ese pequeño motivo Pero bueno, ni pedo No he jugado, o sea que no me van a decir Ah, eres un noob mierda, ok Porque, o sea, el que me pongas en los comentarios De verdad que voy y los cojo Ok, miren acá había otra Un cofre escondido Mira, tenemos una hacha para golpear Uy, que buena onda, eh Que buena onda suena en el servidor Me dan una hacha para golpear Ah, bueno, a la vez Ok, ese es el cofre que encontramos La verdad no sé cómo me vaya en las partidas Ok, ustedes saben bien Que yo, partida que gane o pierda Yo la subo, o sea, no es como de Ay, sí, voy a ver qué partida me sale bien o mal No, no, no Yo voy al grano, ok Pues miren, vamos a movernos hacia esa isla Que es la isla que nos queda más cerca Espero que no nos mate el cabrón Porque puede que haya más equipado que nosotros Entonces no es bueno ir hacia por saco O sea, que primero ármense Y luego no tenemos peto O sea, uy, ese lag diminuto Ahorita anda lloviendo por aquí Por donde vivo Ok, no sé si hay alguien Por aquí Uy, uy, espérate, uy Ok No sé si hay alguien por aquí Me voy a ir con cuidado Oh, si hay Alguien viajó aquí, eh Alguien viajó aquí Y puede estar aquí Ok He de tener cuidado Ok, mira Vamos, vamos a por saco ¿Cuál, cuál, cuál cuidado? Vamos a por saco Ok Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que te atora? Ahorita estaba jugando Bueno, has estado Uy, ¿qué pedo? Ok Ok Sí vino alguien Sí vino alguien, eh De eso estoy seguro ¡Oh, ya está! ¡Ahí está! ¡Ya está lag! ¡Ya está lag! ¡Ya está lag! ¡Ya está lag! ¡Fuck! ¡Fuck! Güey, espérate Perfecto Ok, güey Me alejo, me alejo la verga Me alejo la verga ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! Me estoy muriendo, vencido Me estoy cojonilizando Ok, ok Le voy a hacer la del puto bloque Ok Le voy a hacer la del puto bloque Ok ¡Están listos! ¡Para ver la del bloque! ¡Listos! ¡Listos! ¡Uh! ¡Oh! ¡Se ha cagado! ¡Se ha cagado! ¡Se ha cagado! ¡Vamos! ¡Vamos! Le meto un buen ¿Cómo? Le meto un buen ¿Cómo? Bien, perfecto 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 Lo maté Lo maté Lo maté No sé cómo Puta se hizo Me pone GG O sea, eso estuvo muy bien ¡Uh! Ok Vieron mi cara de verga Ok Vieron mi cara de verga Yo lo sé Ok Faltan cinco Dios Me cagué De verdad Tenía peto Creo que hoy vengo con mucho ping Eso es Eso es algo muy muy bueno Dios Me Es Ah verga Estos son de los típicos weyes Ok De los que cogen toda la verga Y no dejan Ni un pito wey Ok Anda lag el server No sé por qué Yo digo que No, no sé La neta no sé por qué wey ¿Para qué invento wey? Pero mira Este por lo menos dejó esta mierda Necesito El peto wey Con el peto es suficiente Unos pantalones Pechero No, pues estoy Estoy bien wey Así porque Mira con el pechero lo podemos Tengo cuatro diamantes Con cuatro diamantes Me puedo hacer Una espada Ricolina Mira aquí Perfecto, perfecto Palos Espada Perfecto Ya tenemos Comida no tengo Es otro Punto Fake 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 No sé Pero mira Hay alguien En esa isla Que vamos a ir A por él Si es que no me matan primero Ok Ok, tranquilo Ese lag no me gusta Nada Ok wey Ya estamos casi ahí Vamos Vamos Ok wey Si van a hacer un brinco Háganlo bien Hay lag en el server Hay lag en el server Perfecto Me comí La man ¿Es en serio? ¿Este güey es un campero? Ok Hemos encontrado Un campero Que no importa Que le vamos a llegar Por aquí arriba Ok, ok Tranquilo Vamos 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 No, no, no ¿Por qué es lag? Uf Oh dios 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 Que bueno Que tengo esto Él tenía dos manzanas doradas Me como una Porque como ven Hay hay uno Hay hay uno Hay uno Ok, tranquilo Alivianatela Ale Vamos Vamos Conveada 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 ¿Qué hace? No mames No, no, no Lo dije No, lo maté Lo maté Ahí está Hay que ganarle montañas Así se gana Vamos a la siguiente partida Bueno, estamos en la partida De lo que sería Plataformas Dejen su like Si quieren más 2.0 Vamos Vamos Es que perdón Si me llego A su manajas Por si No llega alguien Mi familia Un ruido Etcétera 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 Y pues bueno Espero ganarla De plataforma Si no la gano Es como X Vamos a Por lo siguiente Perfecto El server Era un poco lag No sé por qué El puto servidor O sea Ahorita estaba bien Y digo ¿Sabes qué? Vamos a grabar Y es cuando Los servidores Andan lag O sea Es como ir en contra De mí O sea O sea Se entienden Este server Este 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 güey Este mapa Se me hizo conocido Espero que nadie venga Porque escucho como pasos O sea No sé No sé La neta O sea Escucho algo Pero No sé O sea No sé si soy yo O estoy loco No sé Perfecto Vámonos para allá Perfecto Oye por este A por culo A por culo Por lanzar huevos Hijo de puta Bueno Y los dos murieron Ok Los dos murieron Esa es una buena ventaja Perfecto Si este es el mapa Un mapa de Hypixel Se lo han robado tío Por cierto Este server Es no premium creo No sé güey Por eso ven Un poquito de lag A veces no ven lag A veces sí A veces no Creo que esta está Más chetada A fuerza 7 Ok No sé por qué Una de Iron Está más chetada Pero bueno Así son las cosas ¿Quieren ver cómo se la juega Chris Gevin? ¿Quieren ver cómo se la juega Chris? Me da un poco de miedo Uy güey Porque exactamente Hay que brincar bien O sea Si Das un mal paso Vales Vagina En serio Vales pija Ok Me pongo esto Que vale más Excelente Mira Algo bueno Es que tenemos Un peto Ok Con el peto Podemos hacer Magia absoluta Perfecto Un mechero Nadie me llega Faltan 7 jugadores Que Cosa que están Algunos Yo voy a subir Para que no me pase nada Perfecto Ok Me paso de este lado Ok Perfecto Perfecto Y ya llegué aquí arriba En la cima Ok Acá hay más cofres Que es algo muy bueno Perfecto Creo que no tengo pantalones Exacto Y ahí tenemos pantalones Ya me los puse Y pues más que nada Les quiero decir La meta La meta de llegar A más de 25 likes Para más Skywars Que yo sé que a ustedes Les encanta Les excita Skywars Yo lo sé Yo lo sé Por favor O sea Para que van a decir Que no Si si O sea Yo sé que les gusta Skywars Ok Tiro esto Tiro esto Tiro esto Las espadas Que no me sirven Esto 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 Y pues yo creo que ya Ok Estoy listo Ok Estoy listo Para combatir Estoy Mira Y todos están muriendo Nada más faltan 5 players Que es Algo muy bonito Para mí Excelente Así como toda la pinche lava No hay nadie de este lado ¿Verdad? En mi círculo Perfecto Mira Hay un güey Que se Ok Hay un camper Hay un camper Y el camper no deja Pero yo voy a dispararle al camper Si le doy Obviamente No le doy Pero mira Ese Ok 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 Mira Fuck Y cause Y que me dispara a mí O sea El camper tiene tanta puntería Cojonuda Ese Nos va a causar un poco de problemas Cosa que no me agrada Que pedo con el camper O sea What the fuck Que camper tan más Mierda Y no le doy O sea Ok Vamos Que le gana al camper Que le gana al camper Que le gana al camper GG camper GG camper Estás más que muerto Estás más que muerto Bien Adiós al puto camper Que así Nunca van a llegar a nada En serio Siendo camperos Nunca van a llegar a nada Eso Ya es de ley No No Tapé mi lava Fuck Ok ¿Quieren ver algo muy pro? ¿Quieren ver algo muy pro Que jamás han hecho En toda su vida Minecraftiana? Pues lo van a ver Lo van a ver Chéquense ¿Están listos? ¡Jua! ¡Vamos! ¡Vamos! Adiós Vegeta Ok El server anda lageadísimo El server o yo Es la pregunta de los millones El server o yo Ok Ahí no Oh Dios ¿Vieron? Con que presionen shift Presionen shift Siempre que estén haciendo Un puto puente En serio Porque Pasa un lag así horrible Y te vas para abajo Perfecto Faltan 3 jugadores Incluyéndome a mi Pues somos 2 en realidad Porque Fuck Ok ok Me estoy poniendo un poco nervioso Con esto de que Hay camperos Etcétera El server es bueno Ok El server no laggea Ahorita porque a lo mejor Hay algunos problemas Ok Y por aquí Acaba de llover Entonces este Por eso ha de ser O sea tranquilos Mira Ahí hay uno Cosa que voy a ir por él Sin pensarlo Ok Mira ahí está Y va full eh Va full Y con espada Encantada O sea Eso es algo Que me da un poco de miedo Un poco de pánico No ¿Por qué se regresa? ¿Por qué Putas Se regresa wey? ¿Por qué Putas Te regresas Cabrón? Es que este wey Me va a matar Va full Daymod Cosa Bueno Cosa que esto Quita Bueno es como más de diamante Ok Porque Tiene protección Uno Y teniendo protección Uno pues Ya saben Las cosas de la vida Pongo esto aquí Quito esto Y me podría encantar Pero Como soy tan inteligente Quité lo que sería Los La Lápiz lazuli Mira Vuelve Que vuelve Que vuelve Vamos Vamos La he liado 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 La li No 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 Ok Tranquilo 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 Bien Bien La tiene de perder Está huyendo Está huyendo Está huyendo Está huyendo Está huyendo ¿Qué pedo? What the fuck Bien Oh Shit Shit Niga Ok No sé que tengo No sé que tengo Pero me lo pongo A la mierda wey Ok Así está Así estamos Y su espada de diamante Encantada ¿Dónde está? Tenía una espada de diamante Oh dios Mira Vi que hermosa espada tiene Ya con esta Y ahí viene el otro Y ahí viene el otro Y ahí viene el otro Cuidado eh Cuidado que te veo Te veo hermano Que te veo Ok Me trata de esquivar las flechas Pero como yo soy un Pro Un gamer Un pro 700 No 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 Ok wey A ver tranquilo Andas Andas muy alterado Cris Ok Si andas alterado Y me dice K Pero que es para bajarte de vida hermano Es para bajarte de vida Simplemente O sea no te va a dejar como Que me ganes así tan fácil Ok Dale 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 Oh Oh What the Ok ok Perfecto Yo me comí una manzana Wait Que pedo Ese es hacker 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 Woohoo Woohoo Ok Creo que lo pasé Ok Si si Creo que lo Creo que lo Ok tranquilo Estoy poniendo un poco nervioso Me hizo unos Me hizo unos buenos combos Ok wey No se que pedo Ok Me dijo camper Pero ese es hacker O sea El es hacker Ok El es hacker Porque se vio muy raro Sus golpes Ustedes Eh Lo vieron No se donde esta Ok Voy a comerme otra manzana dorada Y voy a ir por el Voy a ir por el Estoy un poco nervioso Porque vieron como me pegaba No se ahora donde putas este Wey No se Donde Putas este Wey Y no me gusta que haga El puto servidor Wey En este momento No lo veo Cosa que me da un poquito De miedo Me puede saltar como Ok wey No lo veo Puta madre wey Te he visto Te he visto Te he visto Viva puto camper Y me dice camper Y me dice camper Y o sea Es mas campero Que un puto cojón Ahi estas muerto Ahi estas muerto Ahi estas muerto Ahi estas muerto Perfecto Ahora esta Esta mas que muerto Esta mas que muerto El tío Esta mas que muerto El tío Y ahi es cuando Yo lo voy a matar Me como una manzana dorada Cométela Ya se la comio Vamos Vamos Los putos hackers Son una mierda Wow Ganamos Pum Pum Ay Cris Ganó Así es como se juega Skywars Así wey Así Y me dice Puto maricón Grabando 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 Me hizo puto maricón Mierda Ok mira Acá dice Esperense Oye el puto maricón Ok puto Me dijo puto maricón Porque le gané Porque supe Y me dice rata wey O sea O sea Me dice rata wey De que tuve esa estrategia Bueno Así es la gente Yo fui CrisGaming Nos vemos hasta el próximo video Me dice marica no pelea Pobres niñatos Pobres niñatos Bueno Yo fui CrisGaming Así es esta cosa De los servers No premios Ni pedo Pero bueno Yo fui CrisGaming Nos vemos hasta el próximo video Chau chau Chau